cómo activar efecto diorama en xiaomi redmi note 12 si quieres activar el efecto diorama en la cámara de tu xiaomi en este vídeo de enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo y lo voy a explicar rápido como hago siempre lo primero vamos a entrar en la aplicación de la cámara cuando esté dentro de la aplicación de la cámara aquí arriba en la parte derecha aparecen tres líneas le das aquí y ahora simplemente buscas efecto diorama como puedes ver lo tenemos aquí una vez que lo actives si vuelves a la cámara aquí arriba podemos cambiar entre dos modos traemos tenemos como que dice en dos líneas es decir lo que aparezca dentro un segundo a ver si lo que aparezca dentro de este margen de esta zona va a salir enfocado y lo que no aparece dentro va a estar desenfocado va a estar como borroso y también si lo cambiamos aquí arriba sería como un círculo lo que esté dentro del círculo va a salir enfocado y lo demás no vale y así sería hasta la próxima